El grupo de Teatro Callejero Andante que está celebrando por estos días sus primeros 31 años de vida artística, el grupo de Teatro Callejero Andante. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la celebración del aniversario se extiende por varios días, aun cuando fue el pasado día 14 la fecha fundacional de Teatro Andante. Exacto. El día 13 empezamos la celebración con la obra de Batida Teatro y de Teatro Tuyo en la noche en la Casa Verde. Como bien dice, se va a extender hasta el próximo lunes que cerraremos en Manzanillo con la obra, esto no tiene nombre, de Teatro Andante y un solo para dos de Batida Teatro de Dinamarca. Varios amigos se acercan internacionales y uno de ellos es Batida Teatro, como bien lo mencioné, de Dinamarca, que se acerca también con el secretario internacional de la CITEC, la cual tiene el objetivo de que en el año 2024 se celebre el festival internacional de dicha asociación. Batida Teatro trae dos espectáculos maravillosos y que le propongo al público vallamés que no deje de verlos. Uno es algo fenomenal que está ocurriendo por primera vez en vallamos y es la obra La Historia Más Pequeña del Mundo, que es una obra hecha para niños entre uno y cinco años. Tengo entendido que la obra se iba a presentar en círculos infantiles que ya habían escogido. Exacto. ¿Es así? Hasta el día de ayer se celebraron, se presentó en círculos infantiles, en el círculo infantil Los Zapaticos de Rosa, Pedro Pompa y otro más. Hoy en la noche, hoy a las cinco y a las cuatro de la tarde, doble función, se va a presentar en la Casa Verde de la Esperanza, que es la sede de Teatro Andante, que queda en General García, número 429, entre Coronel Montero y Amado Esteves, que es donde radica Teatro Andante. Casa Verde porque es por la red latinoamericana de teatro callejero. En varios países existen casas amarillas, naranjas y la de nosotros se llama así, Casa Verde de la Esperanza. Otro de los participantes fue Teatro Tuyo, como bien lo dije, que inauguró el aniversario. Para mañana tendremos a Mónica Rojas, colombiana, que dará un taller en colaboración con la Escuela de Arte. Para los estudiantes de la Academia, tanto de Atuación como de Títeres, estarán los andantinos, que son los actores más pequeños del proyecto infantil Los Andantinos, que estarán el domingo a las 9 de la mañana en la ciudad de Jiguanín. Y, por supuesto, Andante, que está presentando cuatro obras de su repertorio actual. ¿Por qué Alicia? Esto no tiene nombre. Bueno, las otras dos ahora mismo no... Nos van quedando dos. ¿Por qué Alicia? Y esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El modelo que se presenta hoy a las 8 de la noche frente a la sede. Y la otra me iré acordando a medida de la conversación. Disculpen la memoria. Alejandro, ¿esta celebración cuándo concluye? Esta celebración concluye el lunes. Estaremos en la mañana dando un recorrido por Manzanillo, en la de Majagua, con los invitados. Y a las 7 de la noche en el Parque Central de Manzanillo se presentará Esto no tiene nombre. Y a las 9 de la noche en el Teatro Manzanillo, un solo parado de Batida Teatro. Qué bueno. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Muchas felicitaciones para todo el equipo de Andante y desearle éxito ya en la recta final. Muchas gracias por la invitación y espero que el público acoja las obras y se presente en la Casa Verde, que es donde se está celebrando todo. Sí quería recalcar que cada noche estamos culminando en el espacio Perro-Buevero, un nombre un poco quizá distorsionado, que llame la atención. Y no es más que una síntesis de la obra Perro-Buevero, aunque le quemen el hocico, obra que se desarrolló en el Teatro Villanueva, y por el cual el 22 de enero los sucesos de Villanueva influyen al país a declarar el Día Nacional del Teatro Cubano. Y entonces, en esa finalidad de la noche, es una oportunidad también para el público dinamizar con los artistas, con los trovadores. Hoy tendremos allá un espacio gastronómico cultural. Se presentan los mismos trovadores, actores, perro huevero. Perro huevero. Cada noche. Cada noche. Qué bien, gracias Alejandro. Una pausa y de regreso vamos a conocer un proyecto sociocultural desde una escuela en esta ciudad de Bayama.